El Porto se presentó en la ida de los cuartos de final con la convicción de detener al Chelsea, que ya es el equipo con el que más veces ha perdido en Champions en toda su historia. Para la mala fortuna de Tecatito fue factor para que los Blues lograran sacar ventaja en su visita administrativa a los Dragones. El mexicano habilitado en ese momento como lateral por la derecha no midió bien un esférico ante la carrera de Chilwell, quien quedó frente al marco y definió ante la personalidad de Marchesin al 85, 0x2 y golpe definitivo para El Porto en ese momento. Una lástima para el mexicano que no acostumbra a tener malas recepciones y que pone contra las cuerdas al equipo que sufre en cuartos desde que fue campeón en la competición, donde solo ha ganado uno de siete partidos que ha disputado en la instancia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.